Bueno, lo primero que hubiese hecho si volviera al pasado es agarrar y tomármelo con más calma Porque muchas veces por ansioso, por querer ver los resultados rápido, sacrifiqué mucho progreso, me lesioné Me terminé estancando y terminé siendo muy contraproducente y también emocionalmente no la pasé para nada bien Y la otra cosa que hubiese cambiado es agarrar y aprender más de otras personas que saben más que yo Porque soy muy terco, me gusta hacer las cosas a mi manera y admito que eso me jugó en contra Porque sé que pudo haber avanzado muchísimo más rápido si agarraba y aprendía de esas personas que estuvieron quizás años aprendiendo lo que ahora enseñan En lugar de yo por mi propio cuero y experiencia tratar de vivir esos años llegándome contra la pared hasta descubrir la forma en la que a mi me funcionó Pero bueno, eso depende también del tipo de persona que sos O están esas personas que quieren hacer todo a su manera y otros que les da paja y quieren que se los resuelvan También depende el ámbito, quizás en el fitness sos de este tipo de personas y en otro ámbito sos de este tipo de personas Así que está bueno diferenciarlo y actuar al respecto Eso, no cometas mis mismos errores y a seguir haciendo que pase